¡Bienvenidos a Entrevistas Fandab! Hoy nos visita una mente inquieta, con una voz polifacética y grandes dotes de... ética. ¿Aún no lo conoces? ¿Y qué tal si escuchas esto? Pues por si no ha quedado claro, estoy hablando de Rai. ¡Bienvenido, Rai! Hola, ¿qué pasa? Pedazo de intro, ¿eh? ¿Te ha gustado, no? Está guapa, ¿eh? Bueno, antes de que vayamos para adelante, tengo que preguntarlo. ¿Sin consentimiento no hay cuento de hadas? Sin consentimiento no hay cuento de hadas. No puedes hacer nada sin consentimiento. No se toca. Vale, pues una vez aclarado que no todos los polvos son mágicos, vamos a continuar hablando de cómo te introduciste en el mundo de la voz. ¿Comenzaste por el rap o directamente con el doblaje? Cuéntame. Yo empecé por el rap, tío. Pero además... Bueno, no, ni por el rap. Yo empecé por el beatbox. Y de hecho me estuve dedicando a ello. Yo, vamos, me gané la vida más o menos con eso. Y luego lo dejé. Dije, ya me he cansado. Y seguí con el rap. Y después del rap, pues vino el doblaje. Así, sin comerlo ni beberlo. Y en cuanto al beatbox, llegaste, me imagino, a ir a competiciones de estas, ¿no? Y todo. Pues fíjate que nunca he ido a competiciones. En plan he ido a B y tal. Pero nunca he ido a competiciones, macho. Nunca me ha llamado la atención competir. Sí, pero sí la gente como que hablaba con gente que era mucho mejor que yo. Y así era como progresaba y tal. Y siempre como que intentaba acercarme a la comunidad y me conocían bastante y eso. Pero ya... Eso ya ha pasado. Lo has dejado en el olvido. Bueno, pues me vas a permitir que indague un poquito más en cuanto al tema del rap, ya que a mí también me toca de lleno. Y me gustaría preguntarte el grado de importancia que tiene en tu vida. ¿Es como una terapia psicológica o es más una afición? Es una terapia psicológica completamente. O sea, yo realmente... Antes sí daba conciertos y he dado conciertos en sitios así bastante grandes. Y lo dejé porque realmente no me ayudaba, ¿sabes? Era como un... Demasiado compromiso. Cuando empiezas a hacer negocio de lo que amas es como que ya no te llenaba igual, ¿no? Porque tenías como que escribir para ganarte la vida, básicamente. Ya no es lo que salía de ti. Exacto, ya no es... Sí, lo puedes plasmar, ¿no? Pero como que te obliga, ¿sabes? Sí, es como los deberes del colegio. Exacto, exacto, exacto. Podría profundizar muchísimo en torno al hip-hop, pero es que tengo más temas pendientes de los que quiero hablar. Como, por ejemplo, el de tu segundo canal dedicado al SMRE. Eso impronunciable que relaja a la gente. ¿Podrías explicar un poco de qué va? Pues mira, el SMRE es una sensación, ¿vale? Es el nombre que se le da a una sensación, que es como cuando escuchas tu canción preferida y se te eriza la piel. Pues eso, pero intensificado por mil al escuchar cierto sonido o un susurro. Se hacen para provocar esa sensación y que se intensifique mucho. Entonces, por eso tienen tantas visitas, porque hay mucha gente que lo ha descubierto ahora y los usa para sentir esa sensación. Luego lo de relajarse es una cosa secundaria. En cuestión, además de hacerlo, imagino que lo consumes. Sí, sí. Antes sí consumimos mucha SMRE. Y la verdad es que ahora a día de hoy no, porque no sé, me ha pasado como el beatbox, que me dio muy fuerte, pero... Todo lo acabas dejando, tío. Sí, sí, sí. Luego ya es como, tengo que seguir con esto, ya no me llena tanto, ¿ahora qué hago? Siempre te rindes, tío, siempre te rindes. No sirvo para esto. Te iba a preguntar que qué tipo de ASMR solías buscar, alimenticio, de naturaleza o tal, pero como ya me has dicho que lo has dejado, pues ya sé que no consumes, tío. Ya no, ya prácticamente, ya me he dejado, tío. Te has quitado de la droga. De eso nunca, tío. Dejando de lado el tema SMRE y metiéndonos en doblaje, ahora sí, ¿cómo entraste en este mundillo? Pues mira, yo siempre he sentido una fascinación súper grande por el doblaje, pero desde bien pequeñito. De hecho, fue mi madre la que siempre estaba, mira, mira, ¿sabes quién es este actor de doblaje? ¿Sabes quién es cuál? Y yo siempre he querido iniciarme, pero no tenía los medios. Y ahora cinco años empecé como a grabar los típicos vídeos chorras de doblaje de teletienda y estas mierdas, ¿sabes? Y a partir de ahí dije, ¿y si me lo tomo más en serio? ¿Y si intento hacer las cosas un poco más mejores, no? Más en serio, ¿no? Sí, 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 más en serio. Pero yo no tenía ni puta idea, la verdad. O sea, yo no sabía cómo hacer las cosas. Entonces, lo que hice fue hablar a los actores de doblaje que hacían fandom por aquel entonces y dije, oye, ¿por qué no me decís lo que tengo que hacer para hacer esto bien, para hacerlo bien, no para grabar mi casa y tal? Y al final me explicaron, fue María Cebrián la primera, no sé si la conocerás, pero fue la primera que a mí me introdujo en esto. O sea, gracias a ella estoy ahora mismo donde estoy. Sí. Curiosamente fue tu madre la que te decía, ¿sabes quién es este actor tal? Es curioso esa anécdota, la verdad. Sí, sí, sí. Mi madre fue la que siempre me ha tenido el mundo del doblaje súper presente. ¿Y tu madre no se ha dedicado a ello, así como curiosidad que tengo yo? Que va, que va. Mi madre nunca, nada. Pero le gusta mucho el doblaje. Interesante. Bueno, ahora que tienes los medios, me gustaría saber cómo te lo montas tú para hacerlo. Pues a ver, en cuanto a grabación dices y esas cosas. En cuanto a todo. Pues a ver, para empezar, para que yo elija una escena, es muy complicado. O sea, me tiene que gustar algo muchísimo. Y hasta que no la tengo editada 100% todos los efectos de sonido y todo, no grabo ni hago el guión. O sea, que primero montas el soundtrack, por así decirlo. Exacto. Primero monto todo, la instrumental, los efectos, todo, todo, todo. Y hasta que no está todo 100%, no mando los guiones o no grabo yo, lo que sea. Porque como que noto que eso es lo primerísimo que tiene que tener para que suene como tiene que sonar. Y luego ya, pues me pongo un día en mi casa por la tarde normalmente y meto el micrófono en el armario. Sí, sí, cuéntame. Esto es lo que quería saber. Estos trapos sucios. Tengo un armario de estos de dos puertas correderas, lleno de manta y de ropa. Y ahí, pues, meto el micro dentro. Y claro, eso suena flamísimo, ¿sabes? Cierro un poquito las puertas. ¿Y cómo ves la pantalla? ¿Qué pantalla? Pues para seguir la imagen, ¿no? Ah, bueno, eso, eso, estoy hablando de los días buenos. Meto una pantalla dentro del... Alguna vez lo he hecho. A ver, así es como lo grabo cuando digo, hostia, quiero que suene bien, ¿vale? O cuando me piden una locución para radio, lo que sea. Para quitar un poco de rever, ¿no? O sea, quitar el eco del cuarto y todo esto, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, normalmente hago eso cuando son locuciones, pero en algún doblaje lo he hecho, ¿sabes? ¿Qué sientes cuando sales del armario? Báchar. Son temas muy delicados. Bueno, pues no lo sé, tío. Me siento sucio. Joder, no digas eso, tío. En cuanto a esto del tema del doblaje, ahora que ya tienes, ya llevas un tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas? Cuatro años. Haciendo fandom, cuatro años. Cuatro añitos, ya son años. Podrías entonces, pues, decir, ¿no? ¿Cuáles crees que son las tres cualidades fundamentales que se necesitan para formar parte de este mundillo? La primera, la humildad completamente, pero vamos, la humildad. La segunda, la constancia. Y la tercera, las ganas de divertirse y aprender. Bueno, esas son dos en una, pero vale. Vamos, que eso que se suele decir, no, es que yo no valgo porque mi voz no es para esto, todo eso, un bulo, ¿no? Eso no es el hipoyer. Vale todo el mundo, pero hay que esforzarse. Si no te esfuerzas en, y más en esto, ¿sabes? Que te tienes que esforzar todos los días. No es que digas, bueno, y tal. Es que siempre estás pensando en un doblaje, en que puedes doblar, que si no estás con tus amigos haciéndole la voz de tonto, como yo digo. Y es constante, es como, es parte de tu vida, al fin y al cabo. Digo yo que después de cuatro años doblando, ¿le habrás cogido el gustillo a algún tipo de personaje en concreto, ¿no? Pues te puedes creer que no. Joder. Te puedes creer que no. Me estás jodiendo la entrevista, tío. No, yo te juro que no, tío. O sea, es que no, no, no le coge, no es que haga un tipo de personaje como tal, es que siempre suelo variar. O sea, nunca he hecho algo fijo. Ahora sí es verdad que estoy con Boku no Hero que no cago, porque sí es verdad que estoy súper flipado con la serie, pero nunca he sido de decir, me afinco esto, ¿sabes? ¿No tienes un tipo de personaje que te guste más realizar? Como, yo qué sé, tipos graciosos o enfadados. Imagino que el plano lo odiarás, como casi todo el mundo. Pues sí, el plano no me gusta nada. O sea, de hecho, lo paso súper mal. Es el difícil. El difícil. Pero me gusta mucho hacer drama, tío. Me encanta hacer drama. O sea, eso sí, me gusta muchísimo hacer drama. De hecho, me llamó Dante hace poco para la serie esta que hace él. Sí, casi. Y me dice, sí, me dice, haz esto, no sé qué. Y digo, bueno, a ver qué. Yo siempre digo que los gritos los tardo en grabar. Pero cuando me mandan drama, tío, o sea, uf, es que los grabo al momento, porque es algo que me gusta, tío. O sea, ¿puedes avanzarnos un poquito de algún proyecto que estés llevando a cabo o que tengas en marcha? O ahora mismo no hay nada. Ahora mismo hay cositas, sí. O sea, quiero... Sé que soy un pesado en esto, tío, pero estoy ahora con... Que quiero doblar a All Might, ¿vale? De Boku no Hero. Y quiero ver qué tal le queda mi voz. Quiero probar personajes de anime porque es algo que se me da súper mal, la verdad. O sea, se me da muy mal doblar anime. Y siempre tienen que estar los compañeros pendientes, tío, de que no la cague mucho porque es que tengo muchos dejes, la verdad, en el anime. Porque no se me da bien. Por eso quiero centrarme en esto que me está gustando, ¿sabes? Que conozco los personajes súper bien. Y intentar mejorar en eso. ¿Aspectos interpretativos? ¿Hay algo que se te resista como la risa, el llanto o algo así? Me cuesta mucho pasar de, por ejemplo, cuando estoy haciendo a un loco o algo, de la risa a la irascibilidad, ¿sabes? Como la rabia. Me cuesta mucho ese tipo de contraste. Pero sí, no sé, son esos tonos también, ¿sabes? Porque en el anime como que de pronto está hablando súper bajo, ¿sabes? Y te mete un grito de repente. Pero mientras hablas, ¿sabes lo que te quiero decir? Como que... Sí, que es como la bolsa, que de repente está arriba y luego baja. Pues eso, tío. Es como una locura, ¿sabes? Y eso sí me cuesta mucho. Por ejemplo, ayer me dejé la garganta. O sea, hoy me duele un montonazo. Me pasé diciendo, no sé, ¿qué es más esto? ¿Es más lo otro? Y estuve todo el rato así, ayer. Bueno, en esta sección ya sabes que hay dos preguntas que siempre se hacen. Así que vamos con la primera. Si solo tuvieras que quedarte con un actor y una actriz de doblaje, ¿quiénes serían? Ya me las he preparado. Ya va siendo hora de que os la vayáis preparando, tío, porque ya la sabéis, ¿eh? Fernando Cabrera, de Hombre. Necesito este trabajo. He perdido muchos. No sé cocinar y estoy hablándole a una rata como si entendiera lo... ¿Has sentido? ¿Puedes entenderme? Yo no sé cocinar, pero tú sí, ¿verdad? Y Sacha Menkriba, de mujer. Espinas, ¿sabes qué deberíamos hacer? La colada, fregar los platos, pagar las facturas... ¡Estúpido lanzacohetes, cortarrollas! Oye, Espinas, ¿crees que podremos sembrar el caos eternamente? No, deberías comprar una casa y ahorrar para tu jubilación. ¡Tú no me das órdenes! Por desgracia, llegamos a lo que es el final de la entrevista, que ha sido muy divertida, pero me tienes que decir antes lo que más te va a costar, aunque te la has preparado, pero bueno. ¿Cómo definirías tu voz? Ah, tío, el otro día la estuve buscando, estuve buscándolo, tío. ¿Cómo que estuviste buscándolo? ¿Buscándolo qué? ¿Cómo definir...? ¿Cómo definir una voz, tío? Joder, macho. ¿Cálida? ¿Cálida? ¿Agradable? ¿Quieres que me siente? Pues yo creo que sí. Y... no sé, tío. Es que no sé. Y grave, grave es, pero no mucho tampoco. Sí, venga, me quedo con eso. ¿Podrías repetirlo? ¿Cálida? Ya no me acuerdo. Te lo juro, digo, lo tengo que buscar para no quedarme en blanco, loco, y decidir rápido las cosas, tío. Ah, qué rabia, se me ha olvidado. Y digo, me lo voy a apuntar y todo, pero ya se me ha olvidado donde lo tengo, tío. En tu defensa diré que esto se está grabando a la hora de la siesta, somos españoles y... Ya, tío. Y yo soy del sur, ¿sabes? O sea, yo estaba en la cama hace un rato. No, pero sí, yo creo que sí. Es grave y suave. O sea, cuando doblo. Luego ahora mi voz es una mierda, tío. Bueno, pues, Ray, ha sido un placer tenerte aquí y conocer un poco más de la persona que se encuentra detrás de esa gran voz que hoy no sabía definirse. Pero ahora, ahora ya sabes que toca despedirse diciéndonos algo de algún personaje que has doblado o simplemente dinos algo con voz colocada de doblaje. Pues, a ver, ha sido un placer hacer esta entrevista contigo y... ¿Por qué me hablas a cachos? No lo sé, porque no sé qué decir, tío. Menos mal que se lo había preparado, ¿eh? Es magnífico. Un hombre, como dije al comienzo de la entrevista, de mente inquieta y voz polifacética, que podéis seguir de cerca en su Twitter o en su canal de YouTube. Bueno, pues, como siempre, antes de marcharnos tengo que recordar que podéis votar por el próximo invitado en mi Twitter. Y si tenéis alguna pregunta que os gustaría hacerle, podéis escribirla en la caja de comentarios. Sin más que decir, adiós. ¡Suscríbete al canal!